La palabra de hoy es Sabah o Reina de Sabah Primer Libro de Reyes, capítulo 10, verso 1 Primero, el nombre Sabah o Sheba quizás signifique siete o juramento Aunque ha habido opiniones contradictorias en cuanto hacia Etiopía o Arabia Son el lugar de residencia de la reina de Sabah En la actualidad se cree generalmente que era la reina de la ciudad árabe de Sabah En la región que ahora se conoce como Yemen Según las escrituras, le hizo una visita a Salomón Ahora, la reina de Sabah, del hebreo Melka Sheba Reina árabe que visitó a Salomón La tradición ubica su capital en Marib, en el Yemen Una de las ciudades más prohibidas del sur de Arabia Donde ruinas de templos espectaculares Un gran dique y otras estructuras, además de numerosas inscripciones antiguas en Sudarábigo Esperan la exploración y la interpretación del arqueólogo Una expedición norteamericana trabajó allí unas pocas semanas en el año 1952 Pero tuvo que abandonar el trabajo y todo su equipo por causa de la hostilidad de los oficiales locales Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más De su santa y bendita palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!